Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el mundo, espero que anden súper bien Como siempre, bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena Vean la belleza de decklist que tenemos el día de hoy Son esos mazos, están para colgarlos en un cuadro en la pared Bellísimos mazos de dos colores, con una base de maná súper óptima Y con un montón de cartas multicolores Que suelen ser un poco más fuertes que las comunes, por lo menos a veces Pero sobre todo un par de cartas multicolores Que parecen haber salido juntas en esta expansión Para pushear un arquetipo como Dimir Agro, Dimir Mid Medio Tempo, esta baraja ha jugado en algunos momentos Lazad Portador de Rostros Y inspeccionar el canal Dos naipes que en la temporada de Previews Cuando estaba por salir esta expansión Dimos como realmente jugables Como cartas como mínimo competitivas Y eso es lo que vamos a estar inspeccionando el día de hoy Primero porque Lazad Portador de Rostros Para ser un Drop 2 Debo decir que hace demasiadas cosas Criatura legendaria Detective metamorfo Interesante que mucha gente cuando leyó Que era un metamorfo Consideró que automáticamente era de todos los tipos de criatura Y eso es un error Los metamorfos suelen tener la habilidad De que son todos los tipos de criatura Pero en este caso es un detective metamorfo Que cuando ataca Exiliamos una carta de un cementerio Y ponemos una pista Una muy buena habilidad Y sumado a eso Siempre que sacrifiquemos una pista Este bicho se puede convertir En una copia de una criatura exiliada Con su habilidad hasta el final del turno Demasiadas cosas para un Drop 2 Tiene que atacar Sí, pero cuesta 2 maná Entonces, ¿cuál es el core ideal para esta carta? Un deck donde estemos tradeando De manera barata e eficiente con el oponente Poder ir matándole a alguna criatura O poner alguna carta en el cementerio Para que Lazad pueda empezar a poner fichas Desde temprano Un cartonazo espectacular Y del otro lado Un naipe que realmente sigo creyendo Que es muy bueno Pero hay que ver si particularmente En estándar lo es Que es inspeccionar el canal 2 maná instantáneo Ponemos una ficha 2-2 Pero si una criatura murió este turno Ganamos 2 vidas Escrutar 2 E investigamos también Por 2 maná de forma instantáneo Es muchísimo valor Y lo interesante es que la carta En este tipo de decks Que se darán cuenta Tenemos una especie de Core Flash también Porque jugamos férricos Tenemos instantáneos Tijanas Incluso Ertais también Va a haber partidos En los cuales esta carta Va a poner simplemente Una 2-2 final del turno Y tampoco va a estar mal Por supuesto que vamos a tratar De sacarle el value máximo A la carta Pero en un deck Que puede jugar un partido Tempo como este Realmente creo que incluso El modo base Tampoco va a ser tan terrible Una base de maná Obviamente muy fuerte Muchísimas duales Me atrevo hasta Con una copia De cloacas De la subciudad Doble arrecife Y un montón de naipes Que ya sabemos Lo eficientes que son Un par de shieldres Gixes Vamos a ir con un par De dudas razonables Que en este arquetipo Realmente puede ser Que tenga mucho sentido En alguna partida Tal vez Darle amenaza A un Lazab Puede llegar a ser interesante O incluso A un murciélago Tal vez Siendo que no vamos a estar Bloqueando con el murciélago Muchas veces Y es un counter Que por supuesto En este mazo Los counters Suelen ir muy bien Y de nuevo Tal vez La habilidad De sospechar De una criatura propia O de no dejar Que una criatura Del oponente Bloquee En este tipo de mazos Puede llegar a ser Muy interesante Así que tengo Altas expectativas Para el mazo de hoy A ver como nos va Rápido Antes de empezar Si les gusta El contenido del canal Les pido un like En el video Y de hecho En todos los videos Que vean Sepan que Dar like En un video Ayuda muchísimo Al creador De contenido A tratar De llegar A más personas Ahora sí Vamos Bien Vamos primeros Con Sirena De turno 1 Que no está mal Esta es una mano Que no tiene Remuval Sin remuval Puedes jugar Por supuesto No hay drama Obviamente Que el inspeccionar El canal Va a ser un poco Peor Tal vez Tenemos que intentar Tradiar alguna criatura Pero hacemos turno 1 Sirena Turno 2 Murciélago Está súper bien Incluso con el oponente Comenzando Una salida Súper violenta De mono red Nos puede meter Un poco En aprietos Va a depender Un poco realmente De qué es lo que veamos En la mano del rival Con el murciélago Y me hablar Que en contra De cualquier baraja Sigue siendo Increíble Hacer turno 1 Sirena Turno 2 Murciélago Turno 3 Geeks Una salida De locos Tenemos que encontrar La Tercer tierra Para eso Entonces Puede ser Que el oponente Este jugando A Sorius Control En este caso Realmente Resolver el murciélago Sería muy bonito Si el oponente Tiene un counter Me voy a arrepentir Un poco De haber jugado En mi turno También La otra opción Es tratar De buscar Las tierras Y jugar Una segunda Sirena Que realmente Tampoco es Ridículo Es una jugada Que nos trata De poner En geeks En el tercer turno Directamente Pero voy a elegir Por jugar el murciélago La verdad que En este momento En best of one La cantidad de counters Que se están jugando Son muy pocos Y por muy buena razón Realmente no están Muy bien posicionados Los contras En el metagame Hoy en día Creo que hay más chances Que el murciélago resuelva Y esto me da la chance De cortarle la curva Al rival Quitarle alguna carta importante Y al mismo tiempo Topdequear la tercera tierra Para jugar el gixatras Me parece que el oponente Va a responder Con Mandar al diablo Ok Bueno Por lo menos el murciélago Nos da algo de información Oh wow El oponente Tiburón Restauración Y doble lluvia De recuerdos El tiburón Va a hacer un trabajo Excelente Bloqueando En este partido Entonces primero que nada Tratemos de buscar Obviamente La tierra del turno Perder land drops No nos va A hacer ganar Este partido Está muy bueno ahí Entonces tenemos dos opciones Podríamos atacar Tal vez el oponente No bloquea Usamos el inspeccionar El canal No es horrible Realmente La otra opción Es jugar la otra sirena Y usar uno de los mapas Para tratar de Pegar Land drops Para los siguientes turnos Tenemos el arte Para matar el tiburón Eventualmente Pero voy a hacer lo siguiente Voy a pegar con la sirena Es muy poco probable Que el oponente Bloquee Honestamente Porque Es muy evidente Que estamos queriendo Sacar algún tipo De ventaja Al Al atacar El oponente dice Ok Incluso realmente Si no está muy seguro El rival Que es lo que tenemos En la mano Medio sospechoso El ataque ¿No? Vamos a hacer esto Tratemos de pegar El cuarto land drop Veamos si el oponente Encuentra el cuarto land drop También Si el oponente Falla el land drop Seguramente Juega una restauración Fiel primero Las fichas del tiburón Por el momento Están muy lejos De ser un problema El tiburón En la mesa Es más problemático Que las fichas Que pueda llegar A generar Por ahora Y obviamente Me encantaría Que el rival No haya encontrado La cuarta tierra Enderezada Aquí Si la encontró El partido Va a ser un poco Más complicado Y si encima Metop de que A un confinamiento Temporal El partido Va a ser Bastante Más complicado Esa es una carta Que me hubiera gustado Ver Antes Con el murciélago Pero no es tan grave Entonces encontramos La cuarta tierra Y la verdad Creo que estoy Para matar El tiburón Ahora Es medio incómodo Porque realmente Darle una carta extra Al oponente No está bueno Pero la verdad Que el tiburón Ya bloqueando Por sí solo Es muy bueno Generando fichas Puede llegar A ser molesto Y tenemos que empezar A meter presión De alguna forma Al oponente Va a robar cartas El próximo turno Todo bien Tal vez con un poco De suerte No tiene más tierras Aquí Tiene que jugar La lluvia de recuerdos Ahora Para encontrar El quinto landro No me molestaría Que el oponente Se gire Fíjense que el oponente Ha jugado Dos painlands Y dos tierras De Kamigawa Una clara indicación De que el rival Por ahí Más tierras En la mano No tenía Entonces esto Es buscar El landro Del turno Que es una llanura Entonces vamos Con Geeks Vamos a mandar Al oponente A 12 Robar una cartita Ok bueno Ni hablar Que el destrizar En este partido Es un pomelo Tremendo Pero Podemos pasar Con una 2-2 Flash Por 2 En contra De Asolius Control Hay peores cosas Estaría buenísimo Que el oponente Juegue un Despoblar Por ejemplo En lugar de Caída solar Decaída solar Nos exilia A las criaturas Y en inspeccionar No funciona Muy bien ahí Pero Por lo menos Que el bicho Entre el final Del turno No está mal Uh La sab Viejo Y querido Nomás Ok Tenemos que buscar La forma De hacerle Los últimos 10 puntos De vida Al oponente Al oponente Puede ganar vidas Con la restauración Fiel Con un poco De suerte Tiene que hacerse Algún daño extra Jugando sus cartas Si la sab Logra atacar Podemos exiliar La lluvia Recuerdos del cementerio Está bien No es la gran cosa Pero por lo menos Es un buen target Y el oponente Va con Otro Jace Otro Jace No es el primero No sé por qué Le puse otro Un tiburón Jace es molesto Acá Realmente Jace es Muy incómodo Por lo menos La habilidad De la sab Atacando Funciona Pegue o no Pegue Y me pregunto Si este es el turno En el cual Disparamos Uno de los Destrizar Porque honestamente Atacar solamente Por 2 El próximo turno No está bueno Y Quiero jugar Este Inspeccionar De todas maneras Entonces Me pregunto Si realmente Estamos Como para Gastar Un destrizar En la ficha 2-2 Para poder Disparar Este modo Completo Y creo que Lo voy a hacer No se siente Un uso Espectacular De los recursos Pero me parece Que en esta posición Estamos un poco Forzados A hacer esto Realmente Imagino que El rival Va a entender Perfectamente Lo que estamos Haciendo Tal vez No Está volviendo Medio loco Leyendo Pero lo que Estamos haciendo Es tratar De disparar La habilidad De la escrutada 2 Y la investigada Básicamente Tradeando La ficha 2-2 Que ya teníamos En juego Por una ficha De pista Y al mismo Tiempo Tratar de Mejorar Los robos Este turno Porque estamos En una situación Meio frágil Necesitamos Realmente Alguna carta Puntual Para intentar Empujar Este turno Honestamente El férrico No es un Mal naipe No es Espectacular Pero la verdad Es una carta Que voy a tener Que dejar En el tope No tenemos Ninguna criatura En el cementerio Que sería Interesante Usar el Lazad Para transformarlo Eso No me divierte Mucho La verdad Pero por el momento No es tan grave Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a usar La ficha de mapa Primero Esta tierra No está mal Honestamente Hay peores Tierras Para encontrar Aquí De hecho Tiraron Destrizar Fundamental El asunto Es que creo Que voy a tener Que atacar Al Chase Si empezar A atacar Al Chase En esta posición Se siente Medio Como estar Perdiendo El partido Diría uno Pero La otra opción Es ignorar El Chase Por completo El oponente Nos va a Diquear Con el Chase Es simplemente Que acepto Que no me lo voy a poder Sacar de encima Más Está bien Ok Vamos a pegarle Al rival Pasamos Y la idea Es hacer férrico Y robar carta Con la pista Final del turno Si el oponente Se tira a hacer Menos 2 Con Chase Voy a jugar El férrico En respuesta Y aquí Para intentar Cerrar la partida Necesito Que el oponente Haga alguna jugada Un tanto Greedy Tal vez Como por ejemplo Jugar la retro Del Memory Delush Oh wow El oponente Nos va a Diquear Y robar Vamos a responder Con el férrico Aquí Para sacarle Una carta Extra El rival Nos está Diqueando A nosotros También Eso Siempre Puede ser Un tanto Peligroso Obviamente Si el oponente Considera Que puede ganar El partido Diqueándonos No es que esté mal No me hayas robado Un Remu Almas Ahora Por favor Oponente Basta De jugar Con las cartas Escotidas Robás El turno Querido Estamos jugando Viendo la mano Del rival Hace dos días Y el oponente Va jugando Lo que encuentra Esto tiene que Sobrevivir Acá Dejo Ok Eso lo acepto El oponente Respondiendo Con lluvia Recuerdos Para ver Si no robamos Una carta Adicional Lo acepto Porque realmente Puede que termine Siendo No un uso Genial Del turno Del rival Salvo que la carta Que tenga escondida Aquí sea otra cosa Relevante Que ya sepa Que es algo Que pueda llegar A usar bien Pero aquí Se arriesga Tal vez A que el turno Sea solamente Jugar una Restauración Fiel Que es un tanto Estarán Ok Hay peores El tema es Cómo hacemos Los daños finales Aquí es donde Alguna copia De Mirex Una copia De la tierra Que puede atacar No estaría Nada mal Tener Ok Robamos con La pista Final del turno Otra copia De Artai Por ejemplo No sé Horrible Arigato Arigato Genial Entonces de hecho Podemos hacer Murciélago Precombate Para saber En contra De que estamos Jugando Y luego Ahí decidir Lo que tiene que Este Artai Va a haber que sacar El Despoblar Realmente Dejarle El Despoblar Rival No tiene Ningún sentido Lo que voy a hacer Aquí Es Es interesante Porque tal vez Podría Dejar Un turno Sin tener Abierto El Artai Porque al mismo tiempo Puede ser Que el oponente El próximo turno Realmente No haga Nada relevante Y terminamos Desperdiciando El maná Obviamente Dejar que el oponente Top de que Otra ira No es divertido No Está bien Vamos a hacer una cosa Creo que este turno Realmente Me tengo que girar Porque El debate Está entre Matar el Chase El oponente Tiene la ficha Para bloquear Puedo atacar 4 Y me saco el Chase De encima Y al mismo tiempo El oponente Fíjense Va a terminar Digamos Gastando este turno El maná Para transformar La ficha Y enderezando Teniendo que encontrar Cosas O la otra Es atacar al oponente Y ignorar el Chase Por todo el partido Pero lamentablemente Me parece Digo lamentablemente Es curioso Pero Creo que realmente Hay sentido En hacer esta play Con el riesgo De que El oponente Top de que En realidad es una forma Meio loca De decir Porque tiene forma De robar Bastantes cartas Pero es un riesgo Que me parece Que vale la pena Tomar Porque puede ser Que esto nos gane El partido Me saco el Chase Encima Directamente Y ahora Necesito que el oponente No encuentre Una tercera copia Esto lo voy a dejar En el tope Creo De algo Para limpiar El campo Fíjense que No voy a jugar El Murciélago Igualmente Porque la mano Del oponente Ya la conozco No tiene sentido Y al mismo tiempo No puedo proponer Un ataque letal Si esto fuera Un ataque letal Si el oponente Estuviera en 7 vidas Y supiera que no puede Ganar vidas a la vuelta Jugaría El Murciélago Pero no siendo el caso Sabiendo que necesito Jugar un par de turnos Voy a pasar También fíjense Que el oponente Va a robar Una carta extra El férrico Va a funcionar Me va a dar Otra carta adicional Y tenemos El Airtai Que es El segundo De los Cuatro counters Que tenemos En el deck Podemos contar Los dos Airtais Y los dos counters Azules De dos maná Y ahora Depende que el oponente No encuentre Otro despolar Otro confinamiento Otra caída solar Si logramos Enderezar Con estas criaturas En el campo Y el maná De Airtai Disponible Sumado a poder Verle la mano Al rival No nos veo En una mala Posición Pero Obviamente Todo puede fallar El oponente Puede seguir Ganando vidas Ok Que dilema Porque hacer Geeks Y pasar Con Airtai Abierto Es muy Tentador Ahora que Robé La tierra Extra La otra opción Es hacer Murciélago E incomodar Un poco La mano Del rival Pero Me parece Que voy a ir Por Geeks Lo importante Es poder Dejar abierto El Airtai Para el turno Del oponente Realmente Incluso Si acá el rival Tiene una Emperatriz Por ejemplo No es tan grave Vamos a dejar Que la use No voy a Contrarrestarla Ya la emperatriz Me va a dar Es que realmente Fíjense Que escenario Interesante Porque realmente Prefiero Pegar 5 Voy a robar El Murciélago Igual Pero Prefiero Pegar 5 Y hacer Bastante Fino Teniendo 2 Murciélagos Es Es muy Tentador Verdad No puedo No jugar Los murciélagos Aquí Obviamente El oponente Va a ver Una buena Cantidad De cartas Va a ver Dos Tres Cartas Más Pero Esas Cartas El oponente Las va a ver Igual Si realmente Había Otra Ira En esas Cartas Yo iba A contrarrestar El despoblar Con el Airtai Y el oponente Iba a encontrar La otra Ira De todas Maneras Verdad La diferencia Es que No pierdo Los murciélagos En ese caso En este caso No perdería El Airtai El tema Es que realmente Bueno La verdad Que ninguna De las dos Cosas Por sí Solas Nos ganarían El partido Realmente Si tiene que jugar La retro De Deluge El oponente No debería Poder ganar No puede jugar Un confinamiento Un Removal Acá No alcanza En teoría Porque tenemos Obviamente Respuestas Para la tierra Que puede bloquear Y Una persona Que encontró Otra forma De limpiar El campo No va a estar Pensando Tanto tiempo ¿Verdad? Vamos con todo El equipo Si el oponente Trata de activar La tierra Creo que metemos Un counter De trigger Con la Tijana Primero Antes de gastar El Airtai Que puede Contarrestar Cualquier cosa Y asumo Que si el oponente Tiene que jugar La retro De lluvia De recuerdos Aquí No tiene forma De salir ¿Qué podría Encontrar? Podría Encontrar Dos copias Del instantáneo De un mana Blanco Que hace Tres daños A criatura Atacante Saben que Siempre estoy Tratando De hacer Que los oponentes Me ganen El partido Ok Eso Entra Girado ¿Verdad? La ballena Entra Girada En el turno Del rival No estuvo Para nada fácil Pero muy buen Comienzo Un matchup Que debería ser Dentro de todo Bastante sólido Para este deck El doble De estrizar Siempre Es tentador Es Que tengo Algo para jugar En teoría Pero ya sabemos Cómo funciona esto El oponente Hace turno Uno Kumano Turno Dos Una Tres Tres Cuando ya estamos En el tercer turno Está pegando Por cuarenta mil Y los destrizares No hicieron nada Pero Si el oponente En lugar de hacer eso Sale con La chinita Uno dos Se la matamos Un feldo En el segundo turno Lo matamos Y esta mano No estaría Tan mal Doble Tillana Realmente No me tienta Mucho Pero estas son De esas manos Que realmente Son una apuesta Yo creo que Podemos hacer mejor Es muy loco Porque al mismo tiempo Esta mano Podría ganar Un partido Tranquilamente Pero A media Realmente Me parece Que hay manos Bastante mejores Y de hecho Esta mano Realmente es mejor Esta mano No concede El partido Automáticamente En contra De nadie Que es Me parece Algo bastante Positivo La mano anterior Es como que Si el destrizar No funciona No es buena Carta en el matchup Perdía automáticamente Y al mismo tiempo Tengo dos tierras Y dos tillanas Y los tillanas Es una carta Es una carta Que puede llegar A ser medio Situacional También O en contra De Boros Que no juega Nada En el segundo Turno Muy probable Que el oponente Intente poner Dos fichas Final del turno Y esté jugando Boros con Boke No Virtud De la lealtad Una carta Que voy a dejar Resolver Voy a tratar De no gastar Un counter Ahí Me parece Que teniendo El destrizar En la mano Sobre todo Puedo esperar Que el oponente No esté jugando Anuncio de la boda O cartas De ese tipo Trilladora De combate Me vuelvo Loco Ok Voy a pinchar La trilladora Con el destrizar Enderezar Meter Vamos a meter Un gix Y robar Una carta Le voy a dar Una ventana Al oponente Para resolver Algo Oh No es nada Mal este robo ¿Será que el oponente Está jugando Alguna especie De boros Combo Doble strike Alguna cosa Medio Exótica Ok Sapinia Doleó De repente El destrizar No está Muy útil ¿Podría realmente Tratar de poner El contador Más uno Más uno En gix Para tradear El gix Con la ficha En algún escenario Siendo que realmente Esto me va a hacer Una cantidad de daños Impresionante ¿Vamos a hacer así Primero? Doligo Ok Porque me ha robado Primero también A ver si encuentro Un drop 4 Para jugar Hay peores robos Realmente Entonces Voy a pasar El turno Con el riesgo Que conlleva Porque Hay un mundo En el cual Usar otaguara Ahora Directamente Y era la jugada Correcta La voy a dejar Resolver El tasador También Favor de Italia ¿A dónde? Sale todo Perfecto Me gusta mucho Lo que está haciendo El rival De todas maneras Pero Voy a ir con un Destrizar Voy a atacar Por 4 Robarme un par De cartitas Tienen 10 vidas Pero Parece que me puedo Dar el lujo Una cartita más Aquí Y vamos a hacer La sub Con duda Razonable De backup Y Creo que Le voy a dar Amenaza Y no puede bloquear A la sub Realmente no creo Que en este partido Estemos bloqueando Con la sub En ningún escenario Me parece bastante Lógico hacer esto Esto es un ataque Por 6 Me puedo llevar Puesta la ignición Un momento ¿Tenía alguna forma De ganar el partido? Aquí no ¿Verdad? Qué interesante Podría haber transformado El la sub En una trilladora Con doble strike Para pegarle Dos veces al oponente Y robar Dos cartas Pero Innecesario Me parece Van a faltar Cartas en este partido Y de hecho ¿Cuántas cartas Quiero robar? ¿No? Probablemente Todas La última Terminó estando Muy bien Seguramente Vamos a ser Murciélago Y pasar con Tillana En este caso Qué locura Quemar la casa Estaba jugando El rival También Una barbaridad Qué baraja Entonces Una baraja Que está tratando De combiar Con el tasador Geológico De alguna forma Supongo Interesante Pero acá Tillana Va a terminar De cerrar Las cosas La verdad Que Otawara Fue un robo Fantástico Porque esa Ficha 4-4 Podría haberlos Puesto Sin problemas Tranquilamente Cartas estupendas Pero sabemos Que esta mano No va a funcionar Tenemos los dos colores No está mal Un montón De drop 12 Vamos a tener que Aceptar Esta mano Entonces comienza El rival Comenzando El rival Hay una carta Que es Claramente Peor Que otras Creo que es El ferrico En muchos partidos On de dro Donde el ferrico Realmente no llega La sad Bloqueando Es un poco mejor El murciélago Es un poco más genérico Y tenemos una carta Instantánea Que también puede llegar A ser buena Con el counter Algunos dirían Que tal vez El counter Incluso Cuando comienza El rival No es muy bueno Pero me parece Que vale la pena La apuesta Porque hay algunos Partidos En los cuales Tener esta herramienta Es fundamental Si el oponente Juega Domain Si el oponente Juega Azorios Control Va muy bien También Incluso En contra Un mazo Midrange Puede llegar A ser Probablemente Mejor Que el ferrico Y si el oponente Juega Monorred La verdad Que no hay Tanta diferencia No creo Que el ferrico Sea muy útil En este partido Y el counter Puede llegar A serlo Dependiendo El oponente Hizo los deberes Turno 1 Kumano Turno 2 Feldon Y tenemos Que para variar Decidir A qué le podemos Ganar Entonces El plan Creo Con esta mano Es tratar de hacer En el tercer turno Destrizar Con inspeccionar El canal Tratar de sacar El modo Máximo De inspeccionar El canal Obviamente El lazado Puede bloquear Bien Ya sabemos Lo que pasa El lazado Entra y se muere Pero tal vez No nos molesta Que el oponente Gaste El turno Siguiente En hacer un Lighting Strike Aquí Pero creo que Voy a hacer esto Esto por lo menos Fuerza Que el oponente Tal vez Tenga que hacer Algo Para atacar Con el Kumano Y con un poco De suerte Podemos enganchar Al oponente Girado Para poder hacer Terrible La ficha De papel En el Kumano Es de lo peor Que nos podía Pasar Acá también Terrible Ok Ok Entonces La opción De hacer Destrizar Inspeccionar El canal Sigue estando El tema Por supuesto Es que hay Un riesgo En hacerlo En el turno Del oponente Ni hablar Porque el oponente Puede tener Furia monstruosa Pero Si lo pensamos Realmente Podemos ganar El partido Haciendo destrizar Y esto Nuestro turno ¿No es un poco Mejor pasar Y tratar De ambushear Al rival Porque al mismo Tiempo También puedo Dejar Los dos Blockers Directamente Y tratar De doble Bloquear Y es un poco Lo mismo Quizás La otra opción Es esperar Un turno Y hacer Murciélago Para tener Más información Pero Sabemos que El oponente Tiene cuatro Spells En la mano No tiene Mucho sentido Me parece Así que Voy a hacer así Me voy a asegurar El destrizar Inspeccionar El canal Este turno Directamente Menos mal Por Dios Y aquí Lo que voy a hacer Es Me parece Pasar Realmente Creo que Si dejo Atacar Al oponente De nuevo No voy a ganar Este partido Ahora Si el oponente Me pega Obviamente Significa Que puede Tener algún rayo Alguna cosa Para interactuar Es muy Probable Porque no tiene Tierras Pero De nuevo Tenemos que decir También a qué Le podemos ganar Obviamente Que puedo dejar Pegar Y tener un poco Más de información Para después Pues en el día Lo que me hubiera gustado Es que el oponente Decida no atacar Aquí Pues si bloqueo Y tiene algo Voy a perder Yo atacar No tiene mucho sentido Realmente No tengo tiempo Para estar rompiendo Pistas y demás Pero está bien Voy a dejar pegar Tratar de topdequear La tierra Y hacer murciélago Con counter Y tratar de que El doble block Funcione Robamos la cuarta tierra Capaz Tenemos una chance Yo no tiré Esta carta Al cementerio Tiré Esa carta Al cementerio Bueno No habiendo Robado la tierra Probablemente No podemos ganar Pero voy a hacer Murciélago Para ver En contra De qué Estamos jugando Ok Ojo Pues ahora sabemos Que el oponente No tiene un rayo En la mano Si vamos a robar La cuarta tierra Dejamos el counter Acá Creo que tenemos Reales chances De remontar Esta partida Siendo el caso Hay que ver Wow El oponente No pega Con la 2-2 Un error Fatal Si el oponente Pega con la 2-2 Estoy forzado A hacer unos bloqueos Espantosos Si ahora simplemente Puedo bloquear El kumano E irme a una vida El oponente Claramente Tenía que pegar Con la 2-2 También Aquí No es que este partido Este muy ganable Aún Pero Hay un error Brutal Un partido Que el oponente Tiene bastante fácil Entonces Vamos a tener que usar Lamentablemente Al inspeccionar El canal Para bloquear Sin poder ganar Las vidas Tiene pinta ¿Verdad? Entonces tenemos que pegar Por uno Jugar Inspeccionar El canal Y champear Ambas cosas Esa es la única play Que realmente tenemos La otra opción Que tengo Es usar el murciélago Y devolverle El jugar con fuego A la oponente Que les digo la verdad Tal vez sea la play Correcta Aquí Bloquear Bloquear Y devolverle El jugar con fuego Usar un counter Y jugar el geeks Atrás Si Creo que hay que Tratar de ganar El partido Realmente no puedo No puedo jugar No puedo jugar A no morir Vuelvo a abrir La conversación Me parece que este es Un gran partido Para reabrir La conversación Sobre Que les parece El estado De Estándar En este momento Partidos en los cuales El oponente Hace Kumano Turno 1 Un drop 2 Con prisa En turno 2 Y realmente Es prácticamente Imposible En la mayoría De los escenarios Recuperar El tempo Del partido Fíjense que incluso Lo que el oponente Hizo a partir De turno 3 En adelante No fue Fantástico Pero es Tan difícil Porque es Tan Veloz El comienzo Se hace Prácticamente Imposible Recuperar El partido Después Acá no tenemos Opción Tenemos que hacer así Darle la tierra Al rival Y el jugar Con fuego Además Y obviamente Reabro la charla Porque Este es un Gran Ejemplo Es un partido Donde Si estamos on the play Nosotros Capaz Llegamos Pero el Power level De los primeros turnos Es tan Obsceno En comparación Con el resto De las cartas Del formato Que hace que Prácticamente El resto De los turnos Sea un parto Donde estamos Tratando De pelear Por ese 5% En el cual Topdequeamos Justo Y el oponente Se equivoca Es para Seguir charlando On the play Con sirena Countergeeks Llegó el Tredo Espectacular Estamos esperando Que la Sav tenga Realmente Un partido Estrella Que por el momento La duda Razonable Está apareciendo A veces Hasta Que la Sav Y El instantáneo De coste 2 Super bien Me acabo de dar cuenta Que tengo la Shieldred Empirexiano Muy bonito No sé No sé de dónde La saqué Honestamente Pero Shieldred De Pirixiano Iris ¿Qué opinan Aquí De intentar Hacer la Sirena 2-2 Y jugar La tierra Girada En lugar De pasar Con el Counter Siendo Que el Oponente Me puede Bloquear La sirena El tema Es que Si logro Contrarrestar Algo Puedo Darle Amenaza Y no Puede Bloquear A mi Propia Sirena Y eso Me permitiría Atacar Con el Geeks No es absurdo Realmente ¿Qué va a pasar De esta manera? Lo que pasa es que Demuestra que tengo algo En la mano Pero veamos Porque también Si logro Si activo El mapa Y la sirena Queda 1-1 Directamente Interesante Y lo que iba a decir También es que El oponente Acá se arriesga Que le responda Con un remue A la sirena Se usa el mapa Y le corte el mapa No es tan grave Pero obviamente Que me arruine El turno De esta manera No me divierte Para nada Absolutamente Para nada ¿Qué está jugando El rival? Si tiene sirena Con catalán Yo creo que voy a jugar Tierra Gira Y voy a pasar Al fin y al cabo Medio que Los dos Jugadores No aprovecharon El turno 2 De gran manera Y si el oponente No hace nada Me voy a tirar Un lindo destrizar Aquí El oponente Haga lo que tenga que hacer Ok Puede ser que esté jugando A una especie De Asorius Flash El rival No hay Motivo Para Sospichar De lo contrario Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar de Cuidar el tempo Del partido Nómada Higeada Me vuelvo Loco Voy a Contrarrestar Esta criatura Y si Voy a contrarrestar La criatura Del rival Realmente Tiene 40.000 cartas En la mano El oponente Voy a tratar de hacer Una jugada Que me permita Mantener el tempo En la mesa Y sobre todo Si tengo el quinto Manal Próximo turno Voy a hacer Geeks Con counter Atrás Y asumo Que el oponente Va a empezar A tapearse Ahora Va a empezar A jugar Cosas No Ok La verdad que Me hubiera gustado Encontrar la quinta tierra Para jugar El geeks Dado el escenario En el que estamos Creo que no lo puedo Hacer Voy a pegar Solo por uno Y pasar Dejando Férrico Y counter Asumiendo que El oponente Final del turno Va a jugar algo Igualmente Los artefactos No hacen Que se disparen Las habilidades Cuando entran Al campo Me vuelvo loco Y es que El oponente Está jugando Esto Está perfecto Una voladora Con flash Que esté en el deck Totalmente Razonable Acá Voy a bloquear No quería Atradear en combate Atacando Pero bloqueando Voy a bloquear El oponente Puede tener Otro denic Tiene otro denic No es tan grave Anuncio De la Boda Y el oponente Va a pasar Entonces ¿Qué pasa Si yo hago esto? Acá El oponente Va a pagar Esto Y voy a tratar De darle Amenaza Y no puede bloquear A mi sirena Con catalejo Porque si El oponente Puede pagar Esos dos maná Pero Queda girado Y aquí tenemos Una ventana A nosotros Para empezar A jugar Nuestras cartas Me parece Que es muy importante Empezar a sacarle Algo de valor A este Geeks Voy a pegar Con la sirena Robar una carta Destrizar No está Para nada mal Honestamente La pregunta es ¿Dónde lo usamos Y cuánto? Creo que voy a bajar El mirrex Y voy a usar El mirrex En el férrico Mente maestra Claro que tenemos Que encontrar Cosas mejores Ya a esta altura Voy a pasar Con un destrizar Brutalmente obvio Pero no importa De repente Juegue alrededor No jugando Asorius Nomada Significa que Mucho removal El deck Del oponente No va a tener Honestamente Que puede tener Cartas tipo Emperatriz Por supuesto Que es algo Que puede tener Acá tranquilamente El rival Lo que significa Que probablemente Jugamos Sheol Dread Primero Podría bajar La tierra Por si el oponente Está jugando Counters También No es ridículo Por lo menos Que tenga que Sacrificar Una criatura Para contrarrestar Llego El Dread Resuelve Voy a pegar Solamente Con la sirena Con catalejo Siendo que tengo El destrizar Para ayudarla A filtrar Los daños No quiero arriesgar Ninguna de estas criaturas En combate Emperatriz Muy bien Chéve Entonces el oponente Va a ser Menos dos En la sirena Para evitar Que robemos Carta Eso es lo que Está pasando Realmente Había escenarios Mucho peores Para este turno Y otro Lo quito De esos Entonces No me gusta El escenario En el que estamos Obviamente Complicado El partido Pero Tenemos una buena mesa Tenemos buenos permanentes Es posible Que el oponente No esté jugando Mucho removal Tampoco Y tengo una pieza De interacción Todavía Me imagino Que el más uno De la emperatriz Va a ir en una de las fichas Vamos a dejar que resuelva Se va a transformar El anuncio De la boda Obviamente Eso es un Pero Lemón Y tengo que disparar Este destrizar Ahora Si o si Tengo que liberar El maná Este turno Creo que voy a destruir Una de las voladoras Lamentablemente La otra Queda 2-3 Pero si llego a robar Otro Remúvalo ahora Tengo la opción De liberar el aire Para poder atacar Con la emperatriz Segunda Sheldred Segunda Sheldred Es interesante La verdad El tema es que Obviamente Si ataco El oponente Va a champer A ser menos 2 Con la emperatriz Es un toque Incómodo Eso significa Que tengo que pasar El turno acá Para ganar este partido Que realmente No tengo buenos ataques Si Tenemos que pasar Ok bueno Entonces en nuestro partido Va a depender Primero De que el oponente No logre hacer Un ataque letal Y de que Llegó el turno En conjunto Con el férrico Puedan drenarle La mayor cantidad De vidas Al oponente Que sabemos Que es una muy buena Combinación Sumado A algún que otro Robo Sólido Que locura La sub Realmente No queriendo Formar parte Del festival Acá Incluso El instantáneo De coste 2 Realmente En este partido Ha sido fantástico Por el simple hecho Del surveil Robar una carta extra Habría estado muy Pero muy bien El oponente Encuentra un lugar Para jugar removal En ese deck También Tremendo Y vamos a responder Entonces Nada mal Proponente En 14 vidas Estamos obviamente En un escenario Frágil No nos equivoquemos Pero Muy buen combo Los combos De la baraja De la baraja Del oponente Los combos De la baraja Me vuelvo loco Pero También es cierto Que niega Las del rival Es como que No es tan grave En teoría Y al fin y al cabo Está bueno Jugar buenas cartas En los decks Acá voy a tener Que tradear El geeks Probablemente Dentro de todo El geeks No está haciendo Mucho Por nosotros Pero Ni hablar Que puedo Tratar de Activar El geeks El próximo turno Y jugar Cartas Del mazo Del rival No sé Si las cartas Del mazo Del oponente Son mucho Mejores Que las Nuestras Hay que Decirlo Realmente Pero Vamos a hacer Una cosa Voy a jugar En inspeccionar El canal Primero Para ver Que hay En el tope Del deck Yo en teoría Puedo robar La séptima Tierra El próximo turno Y descartar Dos cartas Pero Me parece Que este partido Lo ganamos Con Sheolred Me parece Que realmente No voy a Ganar El partido Activando Geeks Aquí Así que Voy a tradear El geeks Y dejar En la mesa Pérrico Sheolred Entendiendo Que el oponente No puede tener Otro removal En la mano No tendría sentido Golpe a la garganta Golpe a la garganta No está mal Hay peores Cartas magias En la vida No De hecho Realmente Hacer golpe a la garganta Ahora Anómada Para que el oponente Deje de jugar Cartas gratis Del tope Por el momento No está mal Y volvemos a pasar Con Sheolred Estamos en 25 vidas No estoy tan preocupado Ok Ahí estoy Un toque más Preocupado Los bichos del oponente Van a ser Gigantescos A la vuelta Independientemente Del oponente Jugando Trull O jugando Con Nómada Esto es Un Azorius Tokens Y Azorius Tokens Matchup Complicado Para Dimir Estamos jugando Dimir Obviamente Un poco más Pegado contra el piso Por así decirlo Con las cartas Que dentro de todo Tienen de jugar Un partido Más tempo No vamos Tan wide A la mesa Y estamos jugando Bastante spot removal Que las fichas Realmente hacen Las cosas Un toque más Complicadas Pero de nuevo Por el momento El oponente No está ganando Vidas De ninguna forma Si es simplemente Solo criaturas En el campo Todavía tenemos Una chance De drenar Los puntos de vida Del oponente Necesitamos mucha suerte Ni hablar Peccionar El canal Entonces necesito 4 maná Para activar El ferry Con el turno Del rival Y eso me deja Solamente 2 maná Abiertos Tengo una voladora Para champear Un turno Pero creo que Un turno Llegó a sobrevivir Para jugar Esto también Así que Voy a pasar De nuevo Y acá El oponente Se va a ir A 10 Con esta Activación A 8 Puede ser Que nos quedemos Un turno Cortos Sobre todo Porque las criaturas Del rival Se enderezan Por completo ¿Verdad? Voy a tratar De darle La carta Al oponente Lo más Tarde posible El oponente Debería pegar Con absolutamente Todo Ni hablar No hay razón Para no pegar Con todo Siendo que Las criaturas Se enderezan Al final Y nosotros Vamos a Bloquear 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 Y van a pegar 5 13 25 Exactos Significa que Tengo que robar Carta Primero Con esto Para poder jugar Inspeccionar El canal Ahora Ustedes me preguntan ¿Cómo ganamos El partido Luego? Ahí no estoy Seguro Realmente Pero que lo voy a dar Todo Hasta el final Lo voy a dar Todo De hecho Me parece Que tengo Que champear Con esto ¿Verdad? No puedo Bloquear Primero Porque el Farrico No lo puedo Perder Entonces el Bloqueo Es así El oponente Se va 6 Se va A 4 Me parece Que no Llegamos Ni siquiera Dándole amenaza A alguna De las voladoras Con el Counter Por ejemplo Partido Interesante Porque realmente No estoy Seguro Si teníamos Forma De tradear Mejor Los recursos Pero Una cosa Que podría Haber Hecho Es tratar De usar De manera Un poco Más Agresiva Los primeros Turnos Tal vez El oponente Jugando Sirena Nosotros Hicimos Sirena Ambos Pasamos El turno Al principio Y medio Que yo Interpreté Que estábamos Jugando Una baraja De similar Características Y resulto Que el oponente Estaba jugando Un mazo De muchísimo Más valor Que el nuestro Realmente Vamos a robar Creo que no llegamos Pero vamos a robar Una carta más Con el férrico Ok Buena partida La verdad que creo que no quedamos Tan lejos De matar al rival Pero Un matchup Bravo Este hubiera sido Un muy buen partido Para salir con la SAB En los primeros turnos Bueno Debo decir que No me voy Super conforme Con las partidas De hoy Pero también creo que El sample De games De la jornada De hoy No termina De demostrar Todo el power level Que hay escondido Aquí Tuvimos un par De partidas Muy buenas Tuvimos un par De partidas De esas que realmente No se puede ganar Creo Hoy en día Como está el formato Con ciertas barajas Y una partida final Donde el mazo Del oponente Nos sobrepasó En power level Por completo Ese partido Se puede ver Un juego distinto Probablemente El poder de Azorius Creo que lo vengo Repitiendo Tal vez un poco de más Realmente creo que Azorius Criaturas Viene siendo hace rato El arquetipo Número 1 En este formato Pero sí decir Que inspeccionar El canal Fue una carta Funcional Me parece que En este arquetipo Esta carta Estuvo muy bien Hay muchos partidos En los cuales En turno 4 Turno 5 Yacer Surveil 2 El escrutar 2 Es prácticamente Como robar una carta En ese momento Siendo que estamos Buscando cartas puntuales Y obviamente La ficha estuvo muy bien No se dio De tener el partido Ideal Que eso va a pasar De hecho Los invito a que sigan Testeando con esta carta Que la jueguen En Super Legends En otro tipo de decks Porque va a haber partidos En los cuales Vamos a hacer turno 2 La sub Turno 3 Vamos a matar una criatura Atacar Empezar a robar cartas Es un escenario Totalmente viable Que en contra De qué decks Es difícil hacerlo Y en contra De Kumano Turno 1 On the play Obviamente Que hay jugadas Que son difíciles De ver En partidos De ese tipo Entonces por eso También les comento Que esta es una carta Que probablemente Podamos ver brillar En partidas En stream En partidas Al mejor de 3 Donde el metagame Está un poco más amplio Más allá de eso El counter Estuvo muy bueno Interesante ahí Realmente haber podido Darle amenaza En algún partido A una sirena Para poder robar Con Geeks Estuvo bastante bien Y todavía Considero que El murciélago Geeks Este core De criaturas Sigue siendo De lo mejor De lo mejor Del formato Obviamente Se puede jugar 4 Geodreds Eso es algo Que creo que No necesitan Preguntar Porque 2 Se puede jugar 3, 4 Si hay 8 Quieren jugar 8 Se puede jugar 8 También Ni hablar Pero me gustaría Que me digan En los comentarios Que les parece Si creen que Dimir De esta manera De todas maneras Puede ser Uno de los decks Tier A vencer Del formato O si tal vez Hay matchups Que son demasiado Complicados Y la baraja Por ahí puede quedar Relegada A un tier 2 Y obviamente En el caso De que la vayan A jugar Sobre todo Si la van a jugar Con Cyborg Cuéntenme De qué manera La armarían Porque Dimir Siguen teniendo Un montón De opciones Un montón De maneras Distintas De jugar Este arquetipo Como siempre Gracias por llegar Al final del video Gracias por el apoyo De siempre Les mando un abrazo Enorme A todos Nos vemos La próxima Gracias por ver el video Gracias.